¡Vico! Estamos llegando a un grado muy, muy fuerte. Yo me voy a enfermar si seguimos así. Ay, mía, ni al caso que te claves con algo que ni vale la pena. O sea, tiene la cabeza hueca. ¿Qué te pasa? ¡Claro que vale la pena! Mira, yo no sé si en realidad Roberta le está haciendo un daño al grupo o no. Lo que sí sé es que Selena se está yendo del lado de Sol. ¡Está yendo de arriba! Pues sí, mía, pero yo la verdad no sé ni qué decirte. No, ni me digas nada. El punto es que Selena me está cambiando por esa güera de rancho. Pero te voy a decir algo. Yo, yo ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Escúchame bien, Nico. Ya sé lo que voy a hacer. Y está muy pronto que va a estar sufriendo todo lo que yo estoy sufriendo. Pero sí entiendes que mía obviamente des sospecha, o no sé, sabe algo totalmente de que Roberta está tramando algo. ¿Tú le dijiste? Obvio no. Yo me hice la tonta, obvio no. O sea, pero estoy, o sea, estoy segura que sospecha algo. ¿Qué? ¿Qué sospecha? Es que no entiendo, Selena. No sé qué parte, ¿no entiendes? Hola, Selena. Oye, ya quedó lo de... Lo de ya sabes, o sea... ¿Ya están los postres? Vamos a la café, ¿no? Ok. Bye. A la mitad nos vemos, ¿sí? Es el día. Ok, Nico. Llega un momento en el que tú me vas a ayudar a lo que voy a hacer. ¿A qué, mía? No hagas tantas preguntas y la mentes. No le tomes tanta importancia. ¿Cómo que no le tomes tanta importancia, Nico? Perdóname, pero para mí, Selena, tiene muchísima importancia. Estoy harta de que la manejen así como un robotito y así. Hola, Selena. Ay, chiquita, ven, ven, ven. Vamos para acá, para acá, para acá. Siéntate en tu camita. Mira, mira, ¿me puedes decir qué estás haciendo con la cama de sol? Ay, perdón, perdón, perdón. Esta camita siempre fue mía. ¿O de quién era esta cama? A ver, ¿de quién, de quién, de quién? Esta cama es mi A. Mi A Colucci. Todo vuelve a la normalidad. Todo vuelve a la normalidad. Ay. Ay. Ay, qué bonita cabrita. Celina. Mira, hasta las estrellitas me copió. Ay, por qué. Ahora sí, niñas. Díganme. Si esto no es una obra de arte, me quedó precioso mi cama. Ay, mía, todo volvió a la normalidad. Me encanta. Mía, ¿no pudiste haber esperado a sol para que arreglara todo esto? Celina, otra vez. ¿De quién era esta cama desde un principio? ¿De quién? De mi A. Colucci, ¿no? De la tuya. Pues simplemente ahora... Ay, Dios mío. Todo volvió a la normalidad. Y nada más. Ay, perdón. ¿Se puede saber qué están haciendo ahí? Ay, pues nada, ya. Estoy poniendo todas las cosas en su lugar donde deben de ir. Esa es mi cama. ¿Qué parte no entiendes? No, creo que la que no entiendes eres tú, chiquita. Porque mira, esta cama desde un principio siempre fue mía. Entonces simplemente ahora estoy acomodando todo para que ya todo vuelva a la normalidad y estemos felices y ya. Tienes dos minutos para quitar tus cosas, ¿ok? Ay, ¿sabes qué? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Incluyendo esto. O sea, ¿estás de acuerdo que ni guapo es? Digo, yo no sé cómo pudiste pensar que yo tenía interés en él o algo así. Mira, brincos diarias, ¿no? De que él te hubiera hecho caso. Pero pues obviamente Miguel sí tiene buen gusto. Entonces no se te hizo, chiquita. Oye, ¿sabes qué? Me hubiera encantado poner la foto de tu novio así en tu lugar. Pero... ¡Chin! Es que Sol no tiene novio. No tiene novio. Mira, Darby. O quitas las cosas tú o las quito yo. ¡Ey! 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 Con mi foto no tienes a hacer clic. ¡No! Mira, 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 mira. ¡Eh, eh, eh! ¡Hmm, mira! ¡Eh, eh, Sven! Mira, mira. ¡Suscríbete! Estoy tratando de dormir, o te callas o me paro a callarte, ¿eh? Solo, solo. ¡Venga! Ni un paso más. Ya te perdoné que me dijeras lo de Roberta, pero ¿sabes qué? Si tú te vas de poniendo desechable con esta, ya no vuelvas a ser tu amiga y estoy sencilla. Venía, venía, venía. Venía, venía. Venía, venía. Venía, venía, venía. Sol, ¿qué estás haciendo? Ay, nada, Celi. Le estoy poniendo así como un poco de brillo al montón de paja que tiene mía por pelo. Ay, Sol, ven. Júreme, júreme que de verdad no le hiciste nada a Mía, porfa. Es que su pelo de verdad no se puede tocar. Oye, Celi, ¿tú te imaginas cómo se vería Mía totalmente rapada? Divina, ¿no? Adiós, Celi. ¿Qué fue ese ruido, Selena? La puerta, la puerta. Ay, ¿a quién se le ocurre saber la puerta de esa manera? ¡Cállate! Seguro fuera este pelabrito, ¿verdad? ¡Cállate! Ay, caray, se va a despertar Mía. Ay, niña. No, 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 vico, yo me muero. Esto va a ser una masacre, caray. Lo que quiero masacrar es a la estúpida de tu amiga, ¿sí? No pudimos dormir. ¿Te puedes caer yo? Ni hoy. ¿Te puedes caer? Se va a despertar Mía. ¿Qué? ¿Cómo es qué? ¿Qué? Mi hija, ¿por qué hace un tanto ruido? Ay, qué horror. No saben lo que soñé, ¿eh? Soñé con la polipuque. Horrible. No, tu pelo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Es pegamento. ¿Qué? Tu pelo está lleno de pegamento. ¿Qué? Mía. Mía, 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 Mía. Vamos, 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 vamos. Mía, tranquila, tranquila, tranquila. Respira, Mía, tranquila. Tranquila, tranquila. Respira. No. Ay. Lento, rápido, vete a la enfermería, por favor, rápido. ¿Cómo qué? Rápido. Mía, ¿qué estás diciendo? Selena, ¿qué dices? No, no sé, vete a la enfermería. Caray. Es que voy a ir a la enfermería. Mía, usted, por ayuda, puedes irme. Mía, ¿qué estás diciendo? Mía, te lo suplico, ya, por favor, por favor, ya, ya, ya. Ya, es que reacciona, te lo ruego, caray. Dime algo, dime algo, lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mía, ¿qué pasa, mi amor? A ver. No reacciona. A ver, reacciona, mi amor, ¿qué te pasa? Respira, respira. Venga. A ver, saca algo de ahí. Es que, ¿qué saco? Tú dime qué saco. No sé, la sales, lo que sea. ¿Qué sale? Mira, qué caray. Bueno, a ver, Alicia, chécala, chécala, Alicia. Es que no sé qué le pasa. Le voy a hablar a su papá. Le voy a hablar a su papá. No, 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 no. ¿Saben? Es que yo conozco una técnica infalible que usan así en los desfiles cuando las modelos se ponen como mal y eso. No falla. Miren, permiso, chequen, ¿eh? Ay, mía, 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 mía. Déjate, mi vida. Ya, Celé. Súbete a la cama, ya. No te rías. Ya, mía. Ya, Celé. Qué malagradecida eres, mía. Digo, si yo te hice un favor y todavía te pongo... ¡Qué carácter! Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ya, vuélta a ver. Nico, Nico, prepara un velorio. Prepara el mejor velorio del mundo, Pablo. Ay, no, no, mía, no exageres. Digo, seguro si le ponemos un poco de enjuague, tratamiento o algo así. ¿Qué te hiciste en el pelo? Se ve horrible, mi amor. Bueno, digo, no se ve tan feo. Es la moda, ¿no? A la desgreñé. Tómatelo con calma, mi vida. ¡No! Te ves moderna, te ves bien.